¡Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos el cómic El Cabezón Contraataca Edición de Dolmen Editorial en formato grapa, cómic Es uno de los primeros trabajos de Enrique Vegas Dentro de lo que sería la Guerra de las Galaxias Antes de este, hicimos la review del episodio 4 Y este sería el episodio 5 El Imperio Contraataca, pero en cabezones Editado en el 2005 Adapta a su manera, evidentemente Ya veis aquí Os sonarán las escenas, pero con ligeros cambios humorísticos En este estilo que es magnífico de Enrique Y la verdad que son historias muy divertidas Estas adaptaciones de verdad que son auténticas locuras Esta es la primera edición En blanco y negro, ya sabéis que luego Años después sacó estos mismos cómics En unos tomos de lujo, de tapadura Al estilo europeo Coloreados estas historias Pero antes de nada salieron estos cómics Cada uno con un episodio Y la verdad que es una auténtica maravilla El trabajo de Enrique Que con los años encima Ha mejorado Todavía Muchísimo más El dibujo Ahora mismo En el 2018 es mucho más cuidado Y eso que aquí ya Es magnífico Pues ya veis Enrique Vegas Guión y dibujo Aquí una pequeña galería de bocetos Son fantásticos Bueno y esto es lo que es este cómic De El cabezón contra ataca De Enrique Vegas Que la lectura os acompaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!